Música Bueno, hola colegas, acá estamos de vuelta en Metro Last Slide con el capítulo 20 Otra vez que no me acuerdo que capítulo era, la puta madre 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Bien, 28 29, 30, supuestamente falta poco, así que bueno, el jardín, vamos Debemos llegar a la póliza a tiempo, para la conferencia de paz No va a haber paz ninguna, solo guerra, la última guerra Ahora tengo la respuesta a todas las preguntas La cabeza de Pavel guardaba el secreto de los siniestros planes de Corvut Bueno Oh, ñomo Mierda, que... Estamos escalando en una reja ¿Qué fue eso? ¿Qué mierda es eso? Voló un árbol Tiró un árbol a la mierda No, ¿qué carajo? ¿Era un niño? Tengo que ver Ah, no, era una persona Y anda a ver No hay problema No, por acá no me tiro Tengo pocas balas Una máscara Una máscara me la pongo Y eso es una mina No me jodas que me iba a enfrentar un boss Se me hace que me iba a enfrentar un boss No sé por qué Como la mantis esa enorme que me enfrenté antes En algún capítulo no recuerdo cuál era Ay, 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 ay Opa Gárgolas ¿Qué se agarró? Se agarró un bicho Mierda, se agarró una gamba Ay, ¿qué es eso? No, la puta mantis ¿Me voy para acá? No, si me tiro me ahogo Para acá hay... ¿Coder, no? Uh, hay dos A la mierda, hay dos Ay, 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 ay Bueno, mantis Ay, que se viene Ah, me cagué todo ¿Eh? ¿Nada, hija de puta? No, mirá a este bicho horrible Toma, toma, toma Toma Listo, te jodes, mierda Ahora sí Toma Toma Ahí no puedo ¿Qué? Por acá Hay una mina Uh, 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 uh Mierda Au No, una mantis No, puta Largo, largo, largo No, 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 no Uy, ya está La recagué Haber ido ahí fue mi Maldita tumba Encima que fui al pedo Porque no agarré una mierda Y volví acá ¿Por qué no saliste Para el otro lado? La puta madre No, estoy retrabado Con las putas Cosas Ahí viene de vuelta la mantis Corre ¿Qué es esto? Con cosas Gracias Vámonos, 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 vámonos Au Puta madre Toma No Uy, vía loca Gracias Adiós ¿Qué, qué, 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 qué fue eso? Una gárgola Ay, Dios mío No Se lo estaba comiendo al pobre cadáver Tengo todo filtro ya Mierda Oh, cosas Gracias Porque no me dio ni mierda Pero bueno Maldito filtro Maldito filtro Hasta que ni siquiera veo Casi Ajá Ay, que no sé dónde ir ¿Qué es eso? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le están teniendo miedo? Ay Toma mierda Marajo Bien, cosas Acá hay algo En este puto jardín Hay algo Hay algo muy tenebroso Oigo las repisadas Hay algo grande Oigo unas pisadas muy Grandes Ay Puta Echa tu madre Mierda Cositas esas Suspenso Que te ponen ¿Dónde mierda fueron? Encima con la lluvia Que se pone la visión borrosa Puta No te jodes Te veo Ahí sí You motherfucker Hay otro Ay no No ¿Qué pasó? Me trabé Toma Toma Se jodieron Hay algo atrás mío Ay ¿Qué mierda es eso? Puta Puta madre No tengo ni idea Dónde estoy yendo Estoy yendo Todo para cualquier lado Yo Ni me fijé En el mapa ¿Qué es esto? Cambiamos Máscara ¿Dónde hay que ir? Por allí Por allí Por acá ¿No? Las cositas Se lo estaban devorando No sé qué mierda se comen Los huesos Si ya no tienen ni carne Esa cosa Te vi pasar Te vi pasar Esta madre Me van a atacar Por sorpresa Sin duda Oh Un video Ahí no Vamos ¿Qué es eso? No ¿Qué son esas mier... ¿Son osos? La matriarca No jodas Esa mierda Es enorme Parecían unos osos Y después Yo ya Con los osos Esos ya me parecían grandes Y después viene la gigante Y me cago en todo Ya los osos Esos Normales Me parecían grandes Estoy entre un montón de bichos La puta madre Oh libro Ahora lo sé todo El cuadro está completo Cuando vi Eran solo preparativos El auténtico golpe Llegará en el último momento Cuando nadie lo espere Corbuth presumía De que tomaría Todo el metro Sin derramar sangre Podía hacerlo De verdad La última sangre Que debía derramar Era la de los soldados De la orden Que protegían el DC Los rojos Van a pillarlos Por sorpresa Porque en el último momento Moskpin firmará El tratado de paz Con Miller Y los otros Puta madre El grandote No sé cómo lo voy a hacer Para matar Y el ñomo Me rebandonó Y acá va a ser La puta pelea Acá va a ser La puta pelea Mirá Este espacio es enorme Y el ñomo ¿Por qué no vino conmigo? Dijo que iba Iba a ver Que mierda pasaba Y desapareció Yo no vuelvo jamás Ahí no ¿Cómo que protege a sus hijos? ¿Cómo que protege a sus hijos? ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué no me protege A alguien a mí? ¡Ah! ¡No me comas! Toma Le gasté todas las balas Che ¡Uf! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué no me ayudan ustedes Enanos de porquería? Sí, también lo quieren muerto Ese, ¿no? ¡Ay! ¡Que se viene con todo! Toma Escopeta 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 ¡Ay, cagué! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Me está corriendo una bestia! Tengo que corro más rápido que él ¿Dónde fue? Ah, creo que debo poner una mina O darle cuando le dan todos ¡Vamos! ¡Vamos, camada! ¡Vamos, camada! No puedo Si todos se mueven ¡Eh! ¡Me atacaste, hijo de puta! ¡Tú me atacaste! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No corra, mierda! ¡Ataquemos en grupo! ¡Arre! Yo soy el lobo alfa ¡Ay! ¡No! ¡No vengas por mí! ¡No vengas por mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, duele! ¡No! ¡Ataquenle! ¡Movilicenlo! ¡Ah! ¡No me vengan a atacar! ¡Pedazo de mierda! ¿Dónde está? ¡Granada! ¡Granada! ¡Le di al menos! ¡Y tú largo, mierda! ¿Qué pasa contigo? ¿Ya te dañaste? ¡Pero puto! ¡Madre! ¡Ay! ¡Qué carajo me venía a atacar a mí, imbécil! Si por más que me mate, no me vas a ni comer porque te va a matar el otro, idiota ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está haciendo mierda! ¡Me están atacando todos! ¡Corre! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Mierda? Hola Salí cagando yo Salí cagando, salí cagando ¡Adiós! ¡Oh! ¡Cant! ¡Ey! ¡What the! Este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas ¿Qué coño? Ah ¿Así qué es eso? Un niño de la superficie Un oscuro ¡No! ¡No dispares, Miller! ¡Pues alejadlo de mí! Sin máscara Debería haberlo sabido Este es verde Pero ese es amarillo Dile que no soy peligroso Parece que se adapta bien Sí Eso le mantendrá vivo ¿Puedo hablar con él, Artyom? Colonel Miller Despeje sus temores Este niño es el futuro Solo tiene que tenderle una mano ¡Ya tengo las manos llenas! Dudo que esta criatura pueda ayudar Pero vosotros ¡Seguid sin mí! Antes de que me lo piense mejor Y me libre de él ¿Dónde será Miller? ¿Y qué pasó con Ana? ¿Ya acabó el capítulo? ¡Ah, no! Pero, ¿cómo? Puedo entender sus pensamientos Y oí los tuyos, Artyom ¿Puedes saber que el evento Alguien solo con tocarlo? Con Artyom es diferente Podemos hablar de lejos Fue adoptado Hace mucho ¿Lo ves, Artyom? Los oscuros te cambiaron Para poder comprendernos ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman, puedo oírlo Abre esto ¿Quién? Parece que alguien selló las puertas en el D6 Sí, en la exposición Está muy bien cerrada Tenemos que romperla ¿Qué es eso? ¿Se abrió? ¿Se abrió? ¿Son oscuros? Increíble Mira esto Están hibernando No está solo Vamos a ir a hibernarlos Es hora de que vivan ¿Y si atacan? Iremos todos allí ahora Yo estoy siendo No puede Ah Muerte Cerca En todas partes Pero les despierto O estaré siempre solo Escucha Ayúdanos Y te ayudaremos Lo haré ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos Habrá que improvisar ¡Eh! ¡Despertad cabrones! Mierda Mierda Ahora nos despertamos Al otro Y nos atacan todos Y nos hacen mierda ¡Hola! Hola Si convenzo de que ayudará Abriré la puerta ¡Seguidme! No sé El problema es que Hay bueno Nos vemos la próxima entonces Gracias por ver y adiós